Informando Michoacán presenta Estas son las noticias con Marco Domenzain Información veraz y oportuna Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto y un placer saludarle Cuando son pasaditas de las 7 de la noche en esta bella ciudad capital, Morelia, Michoacán, México Saludo como siempre a los 113 municipios de nuestro estado A los 32 estados de nuestra hermosa república y a todos nuestros hermanos pronacionales Quienes nos ven y nos escuchan a través de www.informandamichocan.com.mx Sean ustedes bienvenidos, muchísimas gracias Como siempre, saludo a mi amiga Angelita, Angelita, muy buenas noches A todos los que nos escuchan a través de nuestra sintonía de radio por internet, muchísimas gracias Donde llegamos a varios, varios, varios países, sobre todo a la Unión Americana A todos nuestros hermanos pronacionales, muchísimas gracias por sintonizarnos Pues bueno, vámonos directamente a la información que tengo para ustedes el día de hoy Un día medio nublado, medio grisesón Después de un fin de semana largo que transcurrió Desde el jueves, jueves, viernes El jueves, pues bueno, fue la situación de los maestros de que recorrieron Ya sabe usted que los maestros hacen sus reuniones de evaluación El último viernes de cada mes, pues ahora lo agarraron algunos los jueves Otros lo agarraron el día de hoy, lunes El 30, el viernes 30 de septiembre El natalicio de don José María Morelos Pavón Posteriormente el lunes, pues tuvimos el lunes El día primero tuvimos un evento de movimiento ciudadano Donde se reunieron por ahí, hicieron su conclave y todas esas cosas El día de ayer, 2 de octubre, la marcha Pues ya, 30 y... No, 54 años 54 años ya de todo esto, de la matanza de Tlatelolco Y pues así, así le hemos pasado Pero el día de hoy, le decía de un día gris Porque se hablaba acerca de un huracán, un huracán orlay Que si llegaba y que no llegaba y que precipitaciones Y que días nublosos y que tenga precaución Pues total, que el día de hoy se tocó tierra Aunque se degradó a categoría 1 Este fenómeno, pues nos causó Pues un día, un día agradable para algunos No para todos Hay que tener mucha precaución con nuestros niños Y nuestros niños y nuestros adultos mayores Porque de aquí en adelante Comienzan los frentes fríos No sé, el sábado, el domingo, por ahí Estuvo siendo un airecito frío Hay que tener mucho cuidado con nuestros niños, le decía Porque pues se pueden enfermar Es muy común en esta temporada Pero hay que prevenirnos, ¿no? Hay que tomar las medidas, precauciones Y sobre todo, darles vitamina C Para que no se nos enferme Le decía, el huracán, pues Ya tocó tierra Como huracán categoría 1 Aún se espera que este fenómeno genere Lluvias intensas en Jalisco Así mismo en Durango En Nayarit, Sinaloa, en Colima En Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas Para nosotros no, no tenemos lluvias Pero le dio sí un día Nobloso Una temperatura Pues la tenemos de 17 grados 17 grados, pues está Bajo bastante la temperatura Así es de que Pues hay que cuidarnos, ¿no? Vámonos con la información Información general del día de hoy Que tengo para ustedes El día de hoy el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya En conferencia de prensa Tocó temas importantes Temas importantes Como es La Educación La seguridad Y sobre todo Un tema que nos tenía muy así ¿No? ¿Qué está pasando con nuestros hermanos De Después del sismo De El 19 de septiembre Ya Pasaron varios días Y pues nuestros hermanos Nos pedían Auxilio Y que cuando van a llegar Y que si llegaron Y que algunas se las censaron Y que a otras no ¿Qué es lo que está pasando? Pues ya El día de hoy el gobernador Ya también tocó Ese tema Pero vámonos directamente Con lo que tengo para usted Acerca de la educación Él La firma de que ya Se acabó El marchómetro Que ya las plazas automáticas Se eliminaron Pero vamos Vamos a ver ¿Qué fue lo que nos dijo? Los trámites son Personales Ya no hay marchódromo ¿Marchó? ¿Cómo le llaman? Marché Marchómetro Se acabó el marchómetro Entonces Amigos, amigas Jóvenes De lucha Social Normalistas Así como se acabó El huachicol De plazas Así como se acabó La venta del examen De ingreso normal Hoy Se acabó El marchómetro Ya no hay puntos Entonces Ya no valen Ya no tienen validez Son balines Así Entonces El trámite es personal Todos tienen garantizada Su plaza Eso es lo otro Todos los normalistas Y esto Que quede claro Los normalistas Egresados De normales públicas Tienen garantizadas Sus plazas Estas plazas Que se asignarán El día de hoy Son código 09 Quiere decir Que esa definitiva Es una basificación Es decir Es para toda su vida De los maestros Evidentemente Durante este trayecto De su vida laboral En la Secretaría de Educación Pues el maestro Tiene derecho también A participar En los procesos De cambio Si es en determinado momento Ya no quisieran estar En esa localidad Cumplen la antigüedad Que se solicita A través de este procedimiento Y ellos mismos Pueden realizar Esos cambios Cuando ya Los requisitos De antigüedad Así se los permiten Seguiremos trabajando De acuerdo A la vacancia Que se nos siga Otorgando Al trabajo Que se está haciendo Con cruce de información Entre los diferentes niveles De la Secretaría Para seguir realizando Eventos públicos En los diferentes niveles No únicamente En primaria Todavía tenemos Asignaciones para secundaria Que realizar Y tenemos algunos otros De También de Preescolar Que seguimos Identificando Esa vacancia Los estudiantes Los normalistas Egresados Generación 22 Que terminan en junio Ellos Como ya lo hemos comentado Participarán Hasta el mes de marzo En la convocatoria De asignación El de ingreso Al sistema Magisterial Pero para ello Tienen que participar En el proceso Cumplir con los requisitos Que tampoco son Nada fuera De la exigencia Que podríamos generar Sino también El título profesional Acta nacimiento La CURP Los cursos Que han tomado Con respecto A temas pedagógicos Y bueno En fin Algunas otras cuestiones Aquellos que van Para educación indígena Pues un examen Sobre la lengua De las Una de las cuatro lenguas En donde van a Desear trabajar En el estado Pero estos normalistas Recién egresados 2022 Pues tienen su derecho Hasta el año Que entra Hasta el mes de marzo Sin embargo Esta es la primera ocasión Donde el gobierno Del estado Justamente abre las puertas A iniciar los trámites Con antelación De esta forma No estamos cerrando La puerta A atenderlos Los documentos De afiliación Se les entregarán Aquí está la propuesta Para que todos Estén enterados El miércoles 12 de octubre Se entregará A todos los estudiantes De preescolar Recién egresados Normalistas Primarias El viernes 14 de octubre Secundarias El 17 de octubre Entonces la información Que se maneja allá afuera Que no vamos a entregar Las hojas de afiliación Es una rotunda mentira Aquí está Las fechas establecidas Para ser atendidos Y aquí también Los requisitos Que ellos necesitan Presentar Para que este documento Sea entregado Es importante Que también Si no entregan Su documentación En tiempo y forma Pues tampoco No podemos entregarle La En este Proceso de afiliación Lo que comentaba La secretaria Eso es importante De recalcar Porque muchos De los jóvenes Dicen Es que nada más Nos están dando Un contrato No es un contrato Les están dando Una plaza definitiva Pero también Hay que Hay que ver La situación Mira Ahí le dice Que el nombramiento Inicial Es por los primeros Seis meses Para ver Que se acoplen Para saber Si están a gusto De que si los niños Tienen todo Lo indispensable Y que si Donde van a comer Y que este Y que el otro Ya saben como son Y si después Después de los seis meses Siguientes Y un día Y no hay Por vida Así de que esto Esto era importante Recalcar Y siguiendo Siguiendo con el tema Les decía De lo de Nuestros hermanos Que sufrieron Algunos daños En algunos edificios En sus casas En hospitales Que era Una de las cosas Primordiales El día de hoy También en rueda De prensa Con el gobernador El secretario De gobierno Tomó la palabra Y dio Pues bueno Ya se lo había Anunciado Por parte del gobierno Federal De que llegarían Llegarían los recursos Ya que fue Designada Como zona De desastre A nivel nacional Vamos con la información ¿Qué actividades Se vienen realizando Por parte del gobierno Del estado Aparte de la presencia Constante De diferentes secretarios Que han estado En territorio Se han hecho llegar Diferentes Actividades Entre ellos Dos trailers Que son hospitales Móviles Tanto en Maruata Como en Apatzingán Así como Algunos despliegues De brigadas De salud En tu familia El apoyo Con unidades móviles Y ambulancias Entre otras acciones Importantes Que el DIF Nos ha estado ayudando Con dotaciones diversas De alimentos De láminas Cobijas Y colchonetas Que se les han hecho llegar A estos municipios La siguiente lámina Por favor La Secretaría del Bienestar Sigue también apoyando A Sedatu Y al IBEM Con el censo De damnificados La Secretaría de Educación También siguen haciendo Las evaluaciones respectivas Así como Llegar a Algunos kits De limpieza Para las propias Instituciones De la región Y por parte La Secretaría de la Mujer Nos han ayudado mucho Con atención psicológica Sobre todo Que se nos ha pedido En su mayoría De la región De Aquila Y Coahuayana Por parte De la Secretaría de Ejecutivo De Seguridad Pública También Han hecho llegar Kits de limpieza Para la recuperación De caminos Y espacios públicos El tema De Sedeco Gobernador Nos informaba El subsecretario Que estuvo por allá Con los integrantes Y locatarios Del mercado Municipal Donde se les hizo Ya el compromiso Y la entrega A algunos De algunos apios Que oscilan De 10 mil A 25 mil pesos De los locatarios Del mercado Que fueron afectados Y también Nuestro compañero El secretario De Turismo Roberto Monroy Ha hecho recurridos En las En ramadas Y también En los propios Hoteles De San Juan de Lima Y de toda la costera Para levantar Los daños Y las acciones Que se van a emprender Por parte de estas áreas También se hizo La entrega de maquinaria En este programa estatal Se priorizó Atender esta región Para entregar La maquinaria De Coahuayana Y de Aquila Por parte del IBEMS Hizo entrega De 700 láminas Y este fin de semana Llegaron 3 mil 500 más Que se van a entregar A estos cuatro municipios Así como El retiro De 15 mil metros Cúbicos De material Que es Producto De los derrumbes Que se generaron La siguiente Por favor En la etapa De la delegatoria De desastre natural Nos encontramos En la etapa 4 Que es El levantamiento De la evaluación Y cuantificación De daños Nos daban Hasta 30 días Se determinó Que asumiéramos Solamente 20 días Para que podéramos Tener esta información Al 21 De octubre Que fuera Lo más pronto posible El pasado viernes Se presentó Ya La Esquema Y dentro De las acciones Que se generan En este Comité de evaluación Se conformaron 10 subcomités Que están trabajando Que son los que están Ahí señalados Para poder entregar Al 21 De octubre Toda la información Ahorita estaba Checando Una nota Una nota Internacional Japón Lanzó un misil A Corea Y pues hubo Por ahí Algunos Señalamientos Posteriormente Salió que la noticia Había sido falsa Pero lo que no fue falso Fue el temblor El temblor Que se registró El día de hoy Hace unos instantes A las 5 con 45 De nueva cuenta Tembló en Cualcoma Esto de acuerdo Al sistema Nacional Meteorológico ¿Cómo ve? Pues bueno Y vamos Vamos a tocar El otro tema El otro tema Que también Es de suma importancia Para Para todos Yo creo La situación Que estamos viviendo La situación Que se vive En el país Que vivimos En nuestros municipios Pues nos ha alcanzado Y desgraciadamente La situación Aunque digan Que van a la baja Que los homicidios Que la situación Ya está controlada De que hoy No hubo muertos La situación Es difícil También el secretario De seguridad pública El general Alfredo Ortega También hizo su pronunciamiento Donde dice Que va a la baja Los homicidios Dolosos Seguimos fuera Del top ten De incidencias Delictivas A nivel nacional Nos colocamos Ya en el lugar Número 17 Según el secretario Ejecutivo Del sistema Nacional De seguridad pública Ahí lo pueden ver Estamos en el lugar Número 17 También continuamos A la baja En homicidios Dolosos En la entidad Cerramos septiembre Con 160 En comparativa Con el año pasado Que el mismo mes Hubo 226 Esto representa Una disminución Del 29% Aquí podemos ver Regresamos La anterior Aquí podemos ver El acumulado Enero-septiembre De 2021 Y el acumulado Enero-septiembre De 2022 Hay una diferencia De 77 Menos 77 Y un decremento Del menos 4.66 Y comparado Los septiembres Aquí tenemos El porcentaje Una reducción Del 29% En cuanto al tema De aseguramientos En los operativos Establecidos En todo el territorio En el estado En el mes De septiembre Pasado Fueron detenidas 351 personas Por diversos delitos De comisadas 13 armas largas 23 cortas 43 cargadores 1.060 cartuchos Y 70 vehículos robados Además La estrategia De desarme Coordinada Con el ejército Permitió retirar 591 armas más De igual forma Se realizó El aseguramiento De 123 kilogramos De marihuana Y 2.138 kilogramos De cristal Droga Que se ha sacado De las calles Para evitar Que llegue A nuestros jóvenes Asimismo La relación De colaboración La siguiente Por favor La relación De colaboración Con los estados Vecinos Se ha fortalecido Con la firma De convenios Con Jalisco Colima Estado de México Guerrero Esos son los que Tenemos ahí Ahora trabajamos En el reforzamiento De la seguridad Intermunicipal Ese es nuestro objetivo Que los ayuntamientos Se apoyen Y con la colaboración Del estado Y la federación Se atiendan inmediato En temas de seguridad A la fecha Van 52 municipios Que han firmado El convenio De colaboración Con el estado En materia de salud pública Pero ahora se está Trabajando Para un esfuerzo Un esfuerzo De seguridad Intermunicipal Un esfuerzo Para tratar De controlar La incidencia A nivel Intermunicipal ¿Qué es lo que Estará pasando? ¿Qué es lo que Usted cree Que esté sucediendo Con todas Estas cosas? El pasado Fin de semana También Pues ya Ahora ya Ni siquiera Las autoridades Respetan Este tipo De delincuentes Matan al papá Y al hijo Al secretario Del ayuntamiento De Ocampo Memo Valencia El dirigente Del partido Revolucional Institucional Dijo Pues que Si el gobierno No actúa Revolución social Lo va a hacer Es una agrupación De parte de ellos Entonces Tampoco yo creo Que sea el caso O sea Aquí son Delincuentes Organizados La de Memo No sé si Ellos también Traigan armas O no traigan armas Pero pues Con sus motos Los bicicletos Y con Con todos ellos Pues Quiere hacerles frente A estos delincuentes Yo creo que Tampoco no es el camino Ni tampoco es Exponer a su gente El día de hoy El dirigente Del partido De la revolución Democrática Octavio Campo También hizo Su pronunciamiento Y esto fue lo que comentó Michoacán hoy vive En la zozobra En el miedo En la intranquilidad Desde que sale uno De su vivienda De su casa Pues no sabemos Si vamos a regresar Por eso hoy decimos Que Desde el PRD En Michoacán Le exigimos Al gobierno De Michoacán Replantear La estrategia En seguridad pública Que pueda garantizar La armonía Que pueda Restablecer La paz La tranquilidad Y que todas Y todos Tengamos estabilidad Hace ocho días En voz De un compañero Diputado Se decía Las cosas que ocurren En el estado Y lamentablemente Vemos una Respuesta Equivocada De la realidad Que atraviesa El estado Que atraviesan Los municipios Que atraviesan Los empresarios Los comerciantes Los productores En el campo Y todas Y todos Sobre todo En las regiones En Michoacán Que viven En la zozobra Y Decimos nosotros Que A un año Justo Pasado Del año De haberse instalado En Michoacán Este gobierno Pues no cuenta Con una estrategia Clara Para atender La seguridad El Fortapaz Que Ha sido Un programa Diseñado En el aire Que no tiene Transparencia Que está Señalado Y tachado Por la corrupción Por no Permitir Que se ha licitado Los distintos Productos O las herramientas Que se establecen En ese programa Y sobre todo Lo más importante Que no ha llegado A los municipios El Fortapaz No es pues Una estrategia Para atender La seguridad En Michoacán Es el Fortapaz Un programa Para Llenarse De corrupción Y terminar Dándonos A tole con el dedo De algo Que es Irreal Y que no se ve Tangible En la realidad Que vivimos Las michoacanas Y los michoacanos Y entonces Nosotros decimos No vamos Mejor Como Se han planteado Vamos peor Exactamente Vamos Vamos peor Yo lo decía Esta situación De los gobiernos Municipales Únicamente 52 De los 113 Municipios Que tenemos En el estado Han firmado Este Convenio Proyecto Que haya lanzado El gobierno Del estado Para que llegue El programa De Fortapaz El fortalecimiento Para la seguridad Y Creo usted Cómo se siente usted Cree que todo esto Este Funcionando Cree que la estrategia Municipal Estatal Nacional Este funcionando Yo creo que desde arriba Es donde deben de recomponer Toda esta situación El día de ayer En Guadalajara Jalisco También En una de las plazas Más importantes De San En Jalisco Una de las zonas Más Este Exclusivas Como por decir Nosotros aquí Plaza Las Américas Altozano Todas esas partes Pues ahí fue Una balacera Estos Estos videos Que tenemos Estas imágenes Donde se ven Vamos adelante Con las imágenes Donde se ven Estas personas No son cualquiera Veanle usted La táctica Que tienen Son Sicarias profesionales Es gente bien preparada La forma de pararse La forma de dispararse Vea Vea todo eso Todo lo que ellos Tienen bien programado Y no por un empresario Se la iban a secuestrar A un empresario Pero no lo lograron Y ahí están Esas son las imágenes El saldo El saldo fue de una persona Muerta Se dice Heridas Y escena de pánico Entre los pacientes Que fueron Compartidos a través De redes sociales Y de acuerdo al reporte Un grupo de por lo menos Diez sujetos armados Que viajaban En dos camionetas Que son las que estamos Viendo en imagen Esas exactamente Diez sujetos armados Que viajaban En dos camionetas Se desplegó Por la inmediación Del centro comercial Para tratar De emboscar A una persona Que estaba dentro De la plaza Sin embargo El sujeto Que era el objetivo Del ataque Estaba acompañado Por varias escoltas Que intervinieron Y se asaltó Una intensa balacera Que permitió Escapar a la persona Que era buscada Por los sicarios Uno de los escoltas Fue batido Dentro de un vehículo Con rótulos De corporación De seguridad Que son esos blancos Que estábamos viendo Y que estaban Frente del centro De comunicación En su oído Varios De los agresores Se toparon Con un convoy De ejército Que patrullaba La zona Y se desató Otro tiroteo En algunos De los videos Que circulan En redes sociales Se observa Que al escapar Los atacantes Abandonan A dos de sus compañeros Quienes huían a pie Mientras soldados Los persiguen En el lugar En el lugar Del despliegue En el operativo Que participaron Elementos Del ejército Nacional De la guardia Así como policías Estatales Y municipales Para buscar A los participantes De este enfrentamiento Al menos tres Tres de las seis Personas lesionadas La tarde del domingo Son víctimas Colaterales Son víctimas Colaterales Que nada tenían Que ni siquiera Únicamente Su Pues su pecado Era estar En la hora equivocada En el lugar equivocado De todos estos Accidentes Entonces Hasta donde Estamos llegando Ya lo decía también Octavio Campo Acerca de De que se empieza A pedir De nueva cuenta Cuotas A los productores Al de las tortillas Al de Hasta los del agua Imagínense nada más Esto acá En tierra caliente Y bien lo sabe El gobierno Del estado Bien lo saben Los elementos De seguridad federal Los de los municipios Pero que hacen O sea Es bien fácil Denunciar Pero no llega No llega La ayuda Y al contrario En lugar de 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 espantarlos Alguna cosa así Pues al contrario Se van en contra de usted O en contra de un servicio Por andar diciendo O hablando de más Yo creo que ya Debemos decir Basta Basta esta situación Que día a día Está pasando En nuestro estado Y en nuestro país Vamos a un corte Un corte Y enseguida regresamos Basta esta situación Basta esta situación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una canasta de arrachera, aproximadamente es de 600 a 800 gramos para dos personas. También tenemos hamburguesas, pobles, alitas, aros de cebolla. Esperamos aquí en Cervecería Río. Buen provecho. Gracias. 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 Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso. Gracias. ¿Cómo estará la situación? Bueno, ya vemos que estos jóvenes inquietos, nuestros amigos, los jóvenes normalistas, pues pues hace unos instantes, también hoy por la tarde, pretendían tomar las vías del tren en Calzón, se enfrentaron con elementos de la Guardia Civil, hay siete elementos lesionados a consecuencia de estos hechos, y es que estas personas, no sabemos quiénes sean, ni tampoco los tenemos identificados, los manifestantes agredieron a los guardias con cohetones explosivos de fabricación casera, eran latas, eran latas, latas de cerveza, en cuyo interior contenían clavos y piedras, todo esto derivado de los ataques, siete elementos, resultaron con lesiones, pero no hubo detenidos, así de que pues, únicamente quedó en esta situación de que hay siete elementos de la Guardia Civil lesionados. Además, también, continuando con la nota roja, de acuerdo a información de la Fiscalía, se detuvo a Daniela N., presunta responsable del secuestro y homicidio de una madre e hija, esto en Apatzingán, durante las investigaciones, la Unidad Especializada al Combate al Secuestro, pudo establecer que el día del crimen, Miriam Montserrat, de 29 años, se trasladaba a bordo de una camioneta color blanca, en inmediaciones de la Colonia La Florida, en compañía de su hija, cuando se comunicó que una persona, para informarle que había realizado el cobro de un dinero. Desde ese momento ya no se tuvo conocimiento del paradero de ambas, pero en el mismo sentido, el esposo y padre de la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas, en las cuales recibía amenazas con atentar en contra de las vidas de las mujeres, y no se realizaba el pago de importante suma de dinero, misma que fue pactada, concretada durante la madrugada del pasado 27 de septiembre, sin embargo, estas no fueron liberadas, y así es como se da la detención de Daniela N., esto en Apatzingán. De nueva cuenta, el día de hoy, un choque en la autopista de la muerte, y también, bueno, una de las unidades transportaba a un grupo de jornaleras, esto en el accidente del asilo XXI, donde se informó que las unidades involucradas son un auto de color gris y una camioneta en la cual viajaban jornaleros. Además, también aquí en Morelia, sujetos en una moto intentan despojar de su camioneta a una joven afuera de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues imagínense nada más, se iba a poner una denuncia a la Comisión Estatal y ahí le salieron dos personas, una de ellas venían los dos en la moto, una de ellas se baja con una pistola en la mano y trató de quitarle la unidad, al parecer hubo resistencia y el delincuente al verse observado por los trascendentes, huyó con las llaves de la unidad. Fue lo único que se pudo llevar esta rata inmunda, animal rastrero. En Morelia también se informó de la atención, ah bueno, esa era la que decíamos de la mujer, y en Zamora asesinan a balazos a un hombre en la colonia Adolfo López Mateos en Zamora, de acuerdo a la información, eso fue alrededor de las 19 horas, sobre la calle Rafael Rubi en la colonia López Mateos, de la cabecera municipal de Zamora, lugar en donde en las últimas 24 horas es el segundo homicidio que resulta ser de esta cosa. Pero dicen que vamos a la baja, que las cosas ya están más tranquilas, que no nos preocupemos. Ah, que caray hombre, no nos preocupemos, así nos lo dicen como si tuviéramos una patrulla de seguridad, o tuviéramos unos elementos de seguridad, alguna patrulla de alguna corporación, a las puertas, las puertas de nuestra ciudad. A ver, asomate. Como si tuviéramos por ahí a personas así, ¿no? No se preocupen, todo va a estar bien. Vamos a la baja, la situación está controlada. ¿Qué cosas, qué cosas, qué cosas, qué cosas. Bueno, vamos con información. Es que fíjese que es preocupante, no es preocupante porque tantos niños. Y otra de las cosas, fíjese también las notas, las notas que salen de la fiscalía, hay como cinco o seis diarias de reportes de niñas desaparecidas. Y las estaba viendo, mire aquí está una, se solicita el apoyo para dar con la joven Naomi el día 28 de septiembre alrededor de las 10 horas se le vio por última vez. Aquí hay otra, Janet Cristal Trejo, esta del pasado 18 de septiembre. Pero lo raro de todo esto es de que cuando la localizan, localizan sana y salva mujer reportada como desaparecida en Uruapan. Y así como esta, pues hay varias, ¿no? Obtienen, aquí están otras tres niñas, en Cateo aseguran, complementan la fiscalía, localiza la fiscalía adolescente reportada como desaparecida en Zitácuaro. aquí hay otra también, localiza la fiscalía, desactiva alerta a Ámbar tras localizar a una mujer reportada en Carímbaro. Y le decía la mayoría ya después de que se hace la investigación por parte de la fiscalía, ¿qué cree que es lo que sucede? de que luego de mover a toda la corporación y tratar de localizarlas, las jovencitas lo que dicen es haberse ausentado por de manera voluntaria. Su ausencia fue de manera voluntaria por lo que se procedió a desactivar la alerta. Y así están todas, son cinco o seis diarias. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los papás? Trabajando. Pero también no podemos dejarle todo a los abuelitos, a las abuelitas para que cuiden a nuestros hijos. Y ya después digamos, pues es que la niña se fue con el novio. Ahí está la otra chiquilla esta que se fue hasta Monterrey quince años. Quince años tenía la niña y se fue hasta Monterrey a buscar a una persona que conoció a través de las redes sociales y por fortuna la dejó vestida y alborotada en la central de autobuses donde pidió auxilio para que la regresara. Así, así de las cosas. Pues bueno, tenemos la noche de ánimas. Ahora para este día estamos a un mes de que ya se está acabando el año. tenemos lo de noche de ánimas de que el día de hoy en rueda de prensa el gobierno de Pátzcuaro acompañado de ahí y algunos otros alcaldes como el de Quiroga pues ya ya se presenta y se alista a Michoacán para su noche de ánimas con más de 600 eventos espera a Michoacán recibir a conocionales y a extranjeros durante la temporada de noche de muertos que se celebrará en todos los territorios estatal en las tradicionales demás representantes del país mismas que le valieron a Michoacán el eslogan de Michoacán el alma de México. El secretario de turismo Roberto Monroy anunció en rueda de prensa que a pesar de que en esta ocasión la noche de muertos o noche de ánimas no ocurrirá en fin de semana Michoacán trabaja de manera coordinada para mantener el crecimiento y la afluencia de derrama económica y turística. Comentó que todos los eventos ya están disponibles en la página de Michoacán Trader donde se estará subiendo a la misma velocidad que las comunidades institucionales y municipios lo vayan reportando así de que 600 600 eventos en próximo noviembre para que usted esté enterado y ya que estamos hablando de turismo pues por qué no se da una vueltecita ahí a Lagunillas mañana es el último día mañana es el último día de la de la Guetza en Michoacán otra no creo bien que también me gustó y no sé si usted comparta la misma felicidad conmigo desaparece el horario de verano qué hueva da levantarse a las 6 de la mañana cuando son las 5 de la mañana ahora pues imagínese son van a ser 10 para las 8 serían 10 para las 7 a gusto tranquilos descansados ya no tenemos que levantarnos tan temprano así de que será el próximo 30 30 de octubre el último cambio del horario de verano y regresamos a nuestro horario normal a nuestro horario cotidiano de siempre a sentirnos a gusto y otra otra también nueva fecha para el canje de placas si usted no lo ha realizado pues el gobierno del estado lo invita hasta el próximo 16 de diciembre es la nueva fecha límite para canjear sus placas 2022 y realícenlo de verdad porque si no viene el 23 y lo vamos a tener que hacer y pues ya viene con recargos ya viene con multas ya viene con todas esas cosas así de que si puede realícenlo si puede y si no pues aproveche el buen fin yo creo que ahora para el 20 de noviembre si más o menos es la cuando se acomoda la situación esta del buen fin pues aproveche las personas que reciben el aguinaldo anterior con anticipación perdón pues yo creo que ellos si lo podemos hacer angelita ya está bien apuntada para hacer el cambio de placas de dientes o de que pues bueno vamos con el estado del tiempo el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo este día se pronostica que el huracán Orlen continúe desplazándose hacia la costa sur de Sinaloa y que su centro impacte en las inmediaciones del sur de Sinaloa y norte de Nayarit durante la tarde como huracán de categoría 1 por lo que se pronostica la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Sinaloa y Nayarit intensas en Durango y Jalisco muy fuertes en Colima así como fuertes en Zacatecas Aguascalientes y Guanajuato también se pronostican vientos intensos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit y Sinaloa rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Baja California Sur y Colima por su parte un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país asimismo otro desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste del territorio nacional ocasionando lluvias aisladas y chubascos vespertinos sobre el centro oriente sur y sureste mexicano así como la península de Yucatán con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas ¡Gracias! Gracias antes de despedirnos les decía en Numbarán el delegado de del bienestar Roberto Pantoja Arzola hizo la inauguración del Banco del Bienestar en el municipio de Numbarán además estuvo acompañado de Angélica Morales quien es la subdelegada en la región de Zamora Guadalupe Quintana la jefa de sucursal del Banco del Bienestar Guadalupe Quintana ¡Órale! Ahí estamos viendo al alcalde Cocoy Antonio ¿Cómo se llama? Pues yo nomás me acuerdo de Cocoy Pues bueno por mi parte ha sido todo no me resta más que agradecer el valor de su atención muchísimas gracias por habernos acompañado de esos pocos minutos de su tiempo Angelita muchísimas gracias descanse ya se usted informa La información al instante con Marco Domenzain de lunes a viernes ahora ya estás informado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!